Isekai no Seiki Shimonogatari Sinopsis Kenshi Masaki es un chico de 15 años de edad que por misteriosas razones ha viajado de su hogar en la tierra al mundo paralelo de Geminar. En este mundo los países están armados con poderosos robots humanoides biomecánicos llamados Seiki Jin, descubiertos originalmente en las ruinas de una antigua civilización ya extinta. Tras verse envuelto con una misteriosa organización y ser engañado para participar en un intento fallido de asesinato contra la Sara Eart XXVII, la nueva y joven gobernante del imperio Shittrayu, Kenshi es capturado, pero contrario a lo que hubiera esperado termina siendo reclutado por la joven gobernante para formar parte de su séquito. Ahora como subordinado de la Sara, a Kenshi le tocará viajar con ella y sus acompañantes a la isla sagrada, una fortaleza virtualmente impenetrable que sirve como academia para entrenar a los pilotos de los Seiki Jin, siendo la mayor parte del alumnado mujeres. Gracias a su aspecto adorable, su tenacidad, técnicas de supervivencia, y variadas habilidades que le hacen salir bien parado de prácticamente cualquier trabajo que le pongan enfrente, pronto Kenshi se terminara convirtiendo en una celebridad dentro de la academia, volviéndose rápidamente en el objeto de afecto de muchas de las estudiantes femeninas, y ganándose la envidia de los estudiantes masculinos. Desafortunadamente la misma organización que engañó a Kenshi para llevar a cabo el plan de asesinato, está trabajando en secreto dentro de la academia y sus planes están a punto de llevar al mundo entero a una guerra. Impresiones Estrenada en el 2009, Isekai no Seiki Shimonogatari, es una serie de OVAS de 13 capítulos de 51 minutos de duración cada una, producida por los estudios Aike Spirit Shibestak, bajo la dirección de Koji Yoshikawa, la cual resulta ser uno de los tantos productos derivados de la conocida y considerablemente extensa franquicia de Tenchimuyo creada por Masaki Kajishima, más específicamente es un spin-off de las OVAS Tenchimuyo Yoki de 1992, transcurriendo 15 años después de estas, y siendo por lo mismo conocidas también bajo el título de Tenchimuyo Waron Geminar. Pese a su carácter de spin-off cabe aclarar que no es realmente necesario haber visto ninguna de las series de Tenchimuyo antes de ponerse con estas OVAS, y es que salvando el hecho de que el protagonista, Kenshi, resulta ser el medio hermano menor de Tenchi, protagonista de la otra historia, el que de tanto en tanto podremos encontrarnos algún que otro guiño referencial por aquí y por allá, y el hecho de que la serie recicla algunos conceptos y nombres de otra obra del mismo creador llamada Photon, no es que haya realmente mayor relación entre las series, siendo que tal como indica la sinopsis, y se que hay parte de la premisa de un chico perdido en otro mundo, utilizando entonces esto para mantenerse a raya con respecto a lo que serían los sucesos de las otras series de la franquicia, lo que convierte a estas OVAS en un producto bastante independiente y accesible de ver para cualquiera. Ahora bien, siendo honesto el anime es básicamente un aren fan servicero con un protagarr y es tú al que las mujeres casi que le caen del cielo por docenas ambientado en un mundo de fantasía, como tantas otras series que hay por allí, cosa que seguramente no llame la atención de muchos, en especial porque Isekai no es que haga mucho por buscar salir de esta generalización, cosa que me hizo tener mis reservas al empezar a ver las OVAS, pero pese a todo he de admitir que la serie terminó resultando una obra que cumple muy bien su trabajo de entretener al espectador, en ningún momento llegue a aburrirme y a pesar de la duración de los capítulos, de una hora cada uno, ninguno me terminó resultando pesado o tedioso de ver, sino todo lo contrario, siendo de esas series que te ves en cosa de nada, entregando muy buenos momentos de comedia y acción, y un mundo interesante del que realmente me hubiera gustado ver más. La historia si bien no es ninguna maravilla, partiendo de una premisa tan utilizada y reutilizada hasta el hartazgo en el medio, como es la de un personaje perdido en un mundo extraño al cual tiene que salvar, no es en absoluto mala, es más, mi mayor problema con la serie es que tarda mucho para hacer que arranque su historia. Y es que tras un primer capítulo bastante bueno, Isekai se tira los 5 o 6 episodios siguientes en mostrarnos el día a día de Kenji y compañía dentro de una academia especial a la que empiezan a asistir, la cual pese a su apariencia europea en el fondo es solo otro instituto japonés más del montón como los de tantos otros animes, dirigido por un consejo estudiantil al que se le da más importancia que a la propia dirección, y que por cosas de la trama tiene un porcentaje de estudiantes femeninas apabullantemente mayor a la masculina, dando oportunidad para que el harem de nuestro héroe sea grande poco a poco, y es que no bromeo si digo que a la final, literalmente todas las chicas de ese lugar terminaran interesadas en nuestro joven héroe. Ahora bien, estos episodios iniciales no es que sean malos, de hecho resultan bastante entretenidos y tienen la función de ir presentando y explicando los diferentes elementos del mundo de Geminar, al tiempo que introduce nuevos personajes, permitiéndonos de paso ver las interacciones y relaciones entre los mismos, el problema viene por el hecho de que durante estos la historia apenas se avanza, no sucediendo en general nada verdaderamente relevante, al punto de que los Seikijin, los mechas de la serie apenas y hacen aparición en este periodo, y no siendo si no hasta pasado un buen rato, que la historia es retomada nuevamente, tras lo cual si ya no tengo mayores quejas, siendo una trama tradicional pero bien llevada, que entrega de paso un par de misterios y giros inesperados, y con un final que si bien deja algunos cabos sueltos a propósito, supongo que con la esperanza de que en algún momento pudieran hacer una continuación, resulta bastante satisfactorio en casi todo, salvo por el hecho de que nunca aclaran exactamente como fue que Kenshi terminó en ese mundo. Hablando ya de los personajes, pues que quieren que les diga, estamos frente a una Ren por lo cual los personajes femeninos abundan, habiendo de todo tipo, aspecto y personalidades, desde la princesa avariciosa, pasando por la supermecánica, la asistente tímida, la guardaespaldas regañona con tintes tsundere, la aguerrida y atlética elfo oscura, la estricta y enojona presidenta del consejo estudiantil, la profesora de grandes atributos y a la cual le gusta ser demasiado cariñosa con sus estudiantes, y hasta una reina demasiado libidinosa para la seguridad de los demás, entre muchas otras más, la mayoría de estas bastante agradables en mayor o menor medida. Por el lado de los personajes masculinos los números están considerablemente más contados, no pudiendo hablar mucho de ninguno de ellos, ya sea porque son villanos de los que no se puede comentar demasiado sin entrar en spoilers, o porque de buenas a primeras su participación en la serie es cuando mucho olvidable, aunque a la final el que de verdad importa es el protagonista, Kenshi, el cual como ya mencioné previamente es un Gary Stu, un personaje que si bien nos lo venden como alguien infantil y con poco sentido común, pero con una increíble suerte con las miembros del sexo opuesto, es poseedor de un increíblemente extenso abanico de habilidades, volviéndolo excepcionalmente bueno en prácticamente todo lo que hace, sin contar además con que es anormalmente fuerte, atlético, resistente y con desarrolladas habilidades de combate, por lo que rara vez estará en peligro, siendo que puede salir airoso casi de cualquier situación sin mayores inconvenientes. Aún así no es como que resulte un personaje molesto, no acaparando nunca el protagonismo y siendo tratado durante buena parte del tiempo como un elemento de comedia dentro de la serie, metiéndose en problemas y siendo regañado constantemente, la única excepción a esto posiblemente sea el segundo capítulo, donde su infantilidad y poco sentido común llegan a ser tan exagerados que el personaje termina resultando hartante a ratos. Visualmente hablando el anime se ve realmente bien, la animación es muy acertada y rara vez tiene bajones de calidad, los fondos son variados y resultan en su mayoría bien detallados, los diseños de personajes son muy atractivos destacándose como no las mujeres, e igualmente los diseños de los Seikiji, aunque resultan por demás curiosos siendo bastante diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver, me han gustado mucho teniendo esto su propio atractivo, y presentando una buena variedad, siendo que cada personaje tiene el suyo con un diseño personalizado. Otros elementos de la serie, como son las naves voladoras o algunas de las locaciones también tienen su atractivo, resaltando en este caso el Swan, la nave de nuestro cero es la cual es básicamente una isla flotante con un castillo encima. De la música realmente no hay demasiado que decir, el soundtrack es correcto más no destacable, el opening de título Foyou Me resulta agradable, pero es de esos que ves la primera vez para después saltártelo, mientras que el ending titulado Destino, lo encontré considerablemente más atractivo aunque igualmente no llega a ser demasiado remarcable. Conclusión Una buena serie de OVAS, que pese a las impresiones iniciales que pueda dar debido a los géneros a los que pertenece, y a que su premisa es bastante cliché, resulta ser un anime bien hecho pero por sobre todo entretenido, no es un trabajo imprescindible pero si lo que quieres es pasar un buen rato viene bastante bien, siendo una serie que pese a su formato se ve en cosa de nada. Para más reseñas, tops, recomendaciones y demás contenido similar, suscríbanse al canal y visítenos en nuestro blog, asimismo no olviden dejar sus comentarios, críticas y sugerencias en la caja de comentarios, nos estaremos viendo en el próximo vídeo.